Se acercó Cintia a las dos estrellas amarillas que están pintando en el lugar. Mucha emoción, muchas lágrimas, mucha gente que se acercó a ella para saludarla, para abrazarla. Conocidos y no conocidos, eso llama la atención también. Hay familiares de otras víctimas de siniestros viales, como por ejemplo el Caña, el famoso tatuador de zona sur que murió hace seis años exactamente en esta misma esquina y que pidieron justicia en muchas ocasiones por esa muerte. Bueno, su esposa también está acompañando este pedido de justicia. Y ahora nos vamos a acercar a Claudia, que es la mamá de Cintia, acompañada por su marido también, que desde un principio estuvieron ayudando a su hija y que asistieron también a la audiencia imputativa, que han estado sin parar, acompañando a su hija, abrazándola y pidiendo justicia también por su nieto. Cuñado, Claudia, la molesto, un segundo. La vuelta por... Bueno, una marcha más, acompañados por muchísima gente en esta ocasión, justo en la esquina donde ocurrió todo. No estoy escuchando bien, perdóname, sí. Una marcha más, acompañados en la misma esquina donde perdieron a tu nieto y a tu... Sí, sí, es tan doloroso, yo creo que ya hablé con vos, tan doloroso esto. No sé cómo lo vamos a superar, pero que demos justicia. Mi hija tiene esta fuerza, pide justicia. Que las leyes se endurezcan, que por favor hagan algo. Porque a mi nieto, a mi yerno no lo devuelven más, nunca más. Pero por favor, que endurezcan las leyes. Justicia, pero justicia de verdad. Justicia de verdad, la justicia de los jueces, de todo. Por favor, por favor, porque son un número más mi nieto y mi yerno. Por favor, lo único que pido es que usted está escuchando a Alberto Loctubre. Claudia, bueno, antes que nada... Por favor, Alberto, por intermedio de ustedes. Justicia para la... No solamente para mi nieto, mi yerno, para todos. Por favor, que hagan algo. Se está destruyendo todo. Es como... No sé, no tengo palabras. Ya no tenemos palabras, no tenemos nada, nada. No nos queda nada. Nos sacaron todo. Y así como nosotros, ¿cuántas familias destruyeron? Destrozan todos los días. Y nadie hace nada. Los políticos, por favor, por favor. Hay cuantas leyes encajonadas. Por favor, que hagan algo, que hagan algo. Perfecto. ¡Gracias!